Con los presupuestos ganados tenemos la opción de generar un pedido. Para que la realidad de administración luego lo pueda facturar y realizar el seguimiento de la cobranza y de la entrega. Preciamos el botón derecho y seleccionamos la opción generar pedidos. Nos abre el formulario para generar un nuevo pedido, en el cual nosotros podemos realizar las modificaciones pertinentes. Una modificación importante es ir a la solapa condiciones y establecer quién será el responsable de administración de dicho pedido. Presionamos grabar, le podemos cambiar el nombre si quisiéramos y modificar la fecha de entrega. Presionamos grabar, inclusive podemos imprimir un reporte de orden de pedido, en el caso de que lo establezcamos a través de las normas internas de la empresa. Y finalmente nos abre el formulario para enviarle un correo electrónico al responsable de administración de dicho pedido para notificarle que tiene un nuevo pedido. Una vez que hemos generado el pedido, el mismo lo veremos enlazado en la solapa pedidos, donde podemos ver información, por ejemplo, el estado y el responsable. Si hacemos doble clic, nos lleva al módulo de pedidos, posicionándonos sobre dicho pedido. Gracias. Gracias. Gracias.